Hablemos de fútbol, Atlético Nacional estará enfrentando a Independiente de Santa Fe en el marco de los octavos de final de la Copa Águila, torneo que recordemos entregará al final al campeón cupo a Copa Libertadores de América. Los detalles de la preparación del cuadro de Juan Carlos Osorio los tiene JJ Barrala de Castro. Jota, adelante. Buenas tardes. Juan Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en la sede de Guarné con Atlético Nacional. Y a esta hora está hablando el Indio Ramírez, que tuvo algunos minuticos frente al Bucaramanga en el empate cero por cero en condición de local. Juan Pablo, hola, buenas tardes. Quisiéramos saber dentro del rol que te puso Osorio en ese partido con Bucaramanga. Te dimos con mucho sacrificio, mucha marca, intentando recuperar el balón. ¿Eso es una nueva faceta? ¿Es algo que lo hiciste simplemente por iniciativa? Porque con Osorio hay muchas sorpresas en la ubicación de jugadores. Uno no sabe qué pueda pasar. Bueno, sí, sabemos que el profe con muchos jugadores los quiere polifuncionales, los quiere que hagan en diferentes partes de la cancha el trabajo. La verdad iba a entrar en el partido de 10, donde estaba en el momento Harlan, pero le dije al profe que dejara a Harlan, que igual ya venía trabajando, que venía haciendo un desgaste muy grande, que yo le colaboraba un poco más en marca, que yo entraba fresco y que lo hacía un poco más atrás para colaborarle un poco al equipo en marca. Me dijo que sí, que tenía razón, que dejara a Harlan detrás de barcos y que lo hiciera ahí. Y sobre lo del sacrificio, creo que es algo que hablé con el profe antes de empezar la temporada y me dijo que quería eso en mí. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Jaider Escobar de Minuto 30. Juan Pablo, ¿al interior del equipo ven esta Copa Colombia, esta Copa Águila, como el camino más corto para llegar a la Copa Libertadores? A plazo corto, sí. Sabemos que tenemos esa Copa ahí para disputar y quedar campeones, que es lo que queremos, ir a un torneo internacional, donde Nacional tiene que estar siempre. Pero bueno, el objetivo siempre es pensando en Liga también, en poder meternos a los ocho y quedar campeones. Perfecto. Ahí estaba Juan Pablo Líndio Ramírez hablando sobre los objetivos y sobre esa función que está cumpliendo ahora con Atlético Nacional. Esa es la información del equipo verdolaga desde aquí, desde Guarni Nacional, preparándose para el partido frente al Independiente Santa Fe. Juan Felipe, sigue usted con más en Noticias Telemedellín.